A veces porque el funcionario se va por decisión personal, otros porque he hecho modificaciones para optimizar el funcionamiento del equipo. Estamos trabajando muy bien con el equipo conformado y bueno, a veces yo sé que con buena intención por ahí en las responsabilidades a veces la gente busca salvarme a mí y le adjudica responsabilidad al funcionario. En lo bueno y en lo malo somos solidariamente responsables, todo el equipo. A mí me toca coordinar el equipo, pero todos nos hacemos cargo de los aciertos y los errores. Se nos va el tiempo realmente. Oscar dice que Azul tuvo un atraso de 12 años con la gestión de Uclos, en cambio Blanca de San Francisco agradece por lo que hizo el Intendente, por su familia, y Rolando Caña, está el nombre aquí, y Rosalía, saluda al Intendente. Bueno, muchas gracias. Otras buenas y otras malas. Gracias por las obras en el Jardín Botánico de la Falta y la Plaza, Silvia, dice que se puede hacer con las inundaciones, puede venir al barrio Calle 8 Urbadavia, se vamos a dejar el Intendente. En Santa Lucía. En Santa Lucía. En el barrio Pinasco no se mantienen los terrenos limpios, también se la vamos a dar. Estos son los privados, ¿no? ¿Quién controla los talleres y los desarmaderos? ¿Hay alguna ordenanza con respecto a este tema? Control Urbano. Control Urbano se encarga de eso. ¿Qué pasa con la represa licidora? Me olvide. La represa licidora. La viejo tema, señor Jorge, que no se haga ni... ...de que se inundó. Nosotros seguimos adelante con las gestiones. Lo último que estaba faltando en la Dirección de Hidráulica de la provincia era la aprobación del impacto ambiental, del informe de impacto ambiental de la OPDES, que es el organismo este que hablábamos hoy, que tiene competencia ambiental en la provincia, para que el proyecto pase después a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, que es el organismo que tiene que gestionar la ejecución de la obra. Acá reclaman por la solución el problema que hay en la calle Manuel Chávez y, bueno, el punto de San Martín lo acabamos de tratar. Pasaje 13 y Avenida Mujica. Está proyectado el asfalto en la zona. Preguntan, este es el barrio de Luis Forza. Por ahí, ¿no? Sí, no. La verdad que no recuerdo exactamente ahora si está previsto en el plan de pavimentación. No quiero decirlo. Por último, dice, ¿cuánto le queda de ganancia al municipio de hacer Ciudad Cervantina? ¿Esto hay, creo, un estudio del Consejo de Ciencias Económicas? No al municipio, sino a la comunidad. A la ciudad. Yo digo, la cantidad de gente que está llegando a Azul durante el Festival Cervantino, el turismo cultural que se va consolidando, esto lo muestran las estadísticas del crecimiento turístico, y además, digo, detrás de la trascendencia que nos ha dado esta designación, el festival en sí, tenemos la oportunidad de vender, de promocionar toda la ciudad permanentemente. Y estos son, hay beneficios que se pueden medir directamente, ¿no? Con estadísticas. Justamente, hay un grupo de jóvenes profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que está trabajando en un análisis del impacto que tiene en términos económicos la realización del Festival Cervantino, que es un estudio muy interesante. Cuando tengamos las conclusiones, las vamos a informar. Pero digo, tengamos en cuenta también los beneficios indirectos. Cuando Clarín, cuando La Nación, cuando Crítica, cuando Víctor Hugo en Continental... Página 12. Página 12. Nos dan las posibilidades de difundir no solo el festival, sino la ciudad. Hablamos de todo. Hablamos no solo del aspecto cervantino, hablamos del desarrollo industrial, del turismo, del aspecto educativo, de la calidad de vida que ofrece la ciudad como lugar de residencia, como lugar de visita para el turismo, como lugar de inversión. Digo, creo que son proyectos que ponen azul de una manera distinta, con un valor agregado en el mapa, en el mapa nacional y en el mapa también internacional. Y la celebración del Bicentenario va a ser una gran oportunidad también en esto. Y en esto, digo, yo estoy absolutamente convencido de este proceso auspicioso que se está dando en la comunidad. Aunque los mejores frutos no los vamos a recoger en los dos años de gestión que a nosotros nos quedan. Los mejores frutos se van a recoger con los años, pero lo importante es que esto tenga continuidad y que podamos consolidar un proceso virtuoso de desarrollo y que se vayan sumando con el aporte de todo, el aporte de distintas gestiones de gobierno, el aporte de los empresarios, de los trabajadores, de las instituciones, de la comunidad, que todos podamos compartir una estrategia emprendedora. Y a propósito de esto y aprovechando, si me permiten, muy sintéticamente, el Bicentenario, nosotros decimos que es una oportunidad no solo para conmemorar lo que pasó en los 200 años desde la Revolución de Mayo, sino también para reflexionar y asumir nuevos desafíos al futuro. Estamos trabajando con un grupo de instituciones en una propuesta sobre el desarrollo de la vocación emprendedora en la comunidad, trabajando con el sistema educativo y empezando a estimular a los chicos desde la escuela, trabajando con la Dirección General de Escuela y la Universidad, un proyecto muy interesante que nos ayude a consolidar en azul una cultura emprendedora que ha sido una debilidad en distintos momentos históricos. Un brasileño que trabaja mucho en ese tema. Que lo estamos teniendo en cuenta, Gabela. Dos años de gestión, te escuché bien. Dos años de gestión. Nunca más. Dos años de gestión y yo he dicho que no voy a ser candidato del 2011. No, no, es de escuchar. Un compromiso asumido, creo que es un tiempo suficiente y después vendrá otro. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el ciclo y un saludo a toda la audiencia con el deseo de que el 2010 sea un buen tiempo para que podamos seguir trabajando juntos y concretemos muchos sueños. que estos sueños tengan que ver con la generación de oportunidades para todos los azuleños para que todos podamos vivir en la azul de manera integrada, dignamente. Así que lo mejor para todos los televidentes que nos están escuchando. Muchas felicidades. Gracias.